Ok, aquí me preguntaron que explicara qué significa la indirecta, así que vamos a tratar con una historia. Entonces tenemos a los cuatro personajes, Yong-ho, Juan, Javier y Roberto. Entonces Yong-ho acá, super guatón, 100 kilos, rompe sillas, se siente demasiado rápido, etc. Un día vienen los tres amigos de Yong-ho, Juan, Javier, Roberto, a la casa para hang out. Y Yong-ho dice, ok, entonces voy a comprar pollo para 6. Y los demás amigos se miran y dicen, oye, Yong-ho está comiendo demasiado, está demasiado guatón. Va a tener dieta y se va a morir. Pero quieren decirlo medidamente, ¿no? Como amigo. Algo medido, sin ofender. Entonces Juan dice, oye, ¿para qué compré tanto? Si acá todos comemos lo más pollo, a lo más pollo para uno cada uno. Y le salió mal. Entonces Javier y Roberto dicen, ooooh, la indirecta, ooooh, y se rían. Y ahí Yong-ho dice, ah, sí, ok, entonces vuelvo con 8.